Hola amigos, aquí Miguel Borja Bersabé, escultor que le gusta representar la vida natural a pequeña escala. Hace tiempo hice una pequeña pieza para los coleccionistas de Six Models a escala 1.20 y me han pedido que pinte una de las copias. La reproducción es buenísima, como se puede ver, muy fiel a la original. Y ya he visto por ahí algunas versiones en color de otro artista que está francamente bien. Yo voy a hacer la mía propia. He hecho un pequeño boceto en Photoshop para hacerme una idea luego para lo que será la base. No tengo mucha experiencia, la verdad, de pintar en este material, que es resina de poliuretano. Pero bueno, voy a empezar a matizar un poco la unión, porque la cola viene por separado, entonces hay que pegarla. La he pegado en su sitio y sin añadir ningún material, con el simple lijado pretendo disimular esa unión. También le voy a quitar, con esta lija gruesa, con unos pequeños toques, casi golpes, un poco el brillo que ha salido de sacarlo del molde. Hay un pequeño brillo y se lo voy a intentar quitar. Voy a empezar por quitarle un poco la dominante clara del material. Quiero que los detalles afloren con una tinta oscura, sin minque, color negro, mezclado con un poquito de marrón brasil. Y diluido en agua, para que entrevienen los recovecos. Además, quiero que la pieza adquiera una tonalidad gris oscura sobre la que trabajar. A veces, cuando estoy en esta fase, no puedo evitar pensar a ver cómo arreglo la que he armado aquí. Dejo que seque un poco la tinta, pero antes de que seque del todo, le quito un poco el exceso con un poco de papel de cocina. Bueno, pues me decanto por estos dos colores. Pues carne en medio y tierra oscura mezclados al 50%, para lo que será la base de color de todo el cuerpo. Cabezas, extremidades, etc. Con la técnica de pincel seco, le doy un poquito el exceso en un papel y paso a pintarlo con pequeños toques suaves. Los movimientos de pincel, más que pintar, yo diría que lo que hacen es maquillar. Esos pequeños golpecillos, pincel suaves y sin incidir con fuerza. Y sobre esa misma base de color, un poquito de blanco, para crear el espacio que hay entre las patas, interior y lo que es el bajo vientre. Los huecos, recovecos de la melena, al secarse no han quedado muy... Han quedado muy oscuros, le voy a añadir un poco más de tinta, menos diluida en agua, de color negro. Le he hecho un manchurrón en todo lo que es el ojo, para que entre... Por el contorno y hasta el lagrimal. Y como la tinta de textura acuosa toma sus propios caminos saliéndose sin criterio alguno, pues con una tinta ahora mucho más espesa, de la misma mezcla que hicimos antes, hay que ir corrigiendo por donde se ha salido. Aunque lo suyo es pintar el interior, si va a tener una... El paladar, la lengua y todo esto, va a tener una coloración un tanto rosada. Lo suyo es pintarlo primero, pero me he visto tentado, ya que tenía el negro, de pintar los labios. Y la comisura de la boca, que es de color negro intenso y brillante. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy quitando un poquito de lo que es el manchurrón de negro del globo ocular. Pero a veces, como en este caso, también cometo algún error y tendré que corregirlo después silueteando con negro. Eso es, buscando esa mirada tan intensa, de pupila contraída que tienen los leones. Que te mire fijamente un animal de estos debe ser... ¡fue! Tremendo, ¿no? Pequeños toques de acierto-error, acierto-error, y quedándonos con el acierto. Ahora con un punzón, marco el negro de la pupila. Tengo que decir que no me gustan mucho los brillos que me han quedado en la melena. Si tuviera que volverlo a hacer, quizá usaría model color en vez de sminke. Porque este material, con esa tinta, me da un brillo muy fuerte. Espero luego poder corregirlo con un barniz mate. Voy dando colores. Blanco en lo que es esa zona de las cejas. Es un poquito más claro, no blanco del todo. Debajo del ojo. Y lo que es la perilla. Y la junta de los belfos. Normalmente en una escala tan pequeña y en esta especie como es el león, en el cual no destacan mucho los ligotes, no lo hubiese puesto. Pero se lo he visto a otros artistas y me ha gustado. Así que se lo voy a poner. Voy a buscar los tonos claros de la melena. Elegí hacer un león de melena oscura, pero de las distintas subespecies que hay, incluso en la misma África, se pueden hacer distintas variantes de tonalidades más claras o amarillentas. Con este modelo lo único que no podríamos representar lógicamente son leones de regiones donde la melena es menos abundante. O decir que es un león asiático, porque habría que modificar el modelo completamente. Como el color no es negro puro y tengo que dar unas veladuras de un marrón. Voy a aprovechar esa circunstancia para que esta tinta sea bastante mate y quitar algunos de los brillos que he comentado. Una mezcla de yeso negro con tinte oscuro. Voy a aprovechar la base que trae del molde. Sobre ella he pegado una trama de alambres cruzados para que armen el yeso y lo hagan resistente. Las partes más cercanas a las patas no quedan bien cubiertas. Porque, claro, no me puedo acercar mucho con el yeso, ya que la pieza está pintada. Entonces, voy a retocar esas partes con un poco de neural 34, que es una masilla que, como sabemos, cataliza por una mezcla del 50% de los dos componentes. ¡Gracias! 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 Y bueno, el tan recurrente matorral hecho con fibras de una escoba o de algún pincel viejo pegadas en un poco de resina epoxi. Y luego los voy distribuyendo sobre el pequeño terreno con un poquito de pegamento de cianoclirato. Dicen el bote del pegamento que pega todo tipo de materiales, metal, madera, cuero, etc. Pero lo que más le gusta pegar a este pegamento es la piel, los dedos. Soy un fan del color ocre. Voy a ir dando esas tonalidades a mi base. El toque final, el toque que le de un poco aspecto terroso, quiero dárselo con esta resina epoxi sica. La dur 31 de textura granulosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!